Odio la comida picante, soy alérgica a los bebés No me gusta el dulce de lechosa, pero lo odio Y bueno, eso Esto ha sido todo por el video de hoy Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión, pues nada, les ofrezco algo totalmente diferente Los ofrezco, la que ofrece Les traigo algo totalmente diferente a mi canal En mi Instagram, en algunas historias que hice Ustedes me comentaron que quisieran ver o quisieran saber más cosas sobre mí De hecho, una de mis amigas me colocó que sería una buena idea hacer un video sobre 25 cosas raras O 25 cosas X sobre mí Así que, pues bueno, le hice caso y además hice una encuesta en Instagram Preguntándoles si sería buena idea y ustedes dijeron que sí O sea, la mayoría, de verdad, muchas personas votaron que sí Así que bueno, aquí les traigo este video para que me conozcan un poquito más Y pues, bueno, nada, espero que lo disfruten Y vamos a comenzar Lo primero Es que yo odio, pero de verdad odio Los sonidos que hacemos con la boca Es que no lo soporto ni siquiera de mí misma No soporto la gente que hace sonidos comiendo o tomando agua o cualquier cosa que... No sé, no me gusta y ya, no me gusta Lo segundo es que yo tengo un problema y es que no puedo prestar atención a dos cosas al mismo tiempo A ver, si estoy realmente concentrada haciendo algo Escribiendo, enviando una nota de voz, hablando por teléfono Y otra persona me está hablando al mismo tiempo Es como que te voy a responder pero no estoy prestando realmente la atención que mereces Porque estoy ocupada en otra cosa Me pasa, no sé si a ustedes les pasa Pero sí, soy así, tengo que prestar atención y terminar una sola cosa O terminar la cosa que estoy haciendo Y luego les presto atención a lo otro Tercero, bebo mucha agua Mucha Y no porque, ay quiero ser fit No, es que siempre tengo sed Siempre estoy bebiendo agua No sé si estoy bebiendo lo necesario O lo que debería beber una persona promedio al día Pero sí, normalmente tomo demasiada agua Sin pensar en la cantidad Número 4 Odio la comida picante Y no solo que la odio Es que no disfruto Comer con picante Es como que es algo que te molesta Que no te está haciendo bien No sé, no me gusta Y aparte puedo ser alérgica a algunas cosas picantes Así que, no Soy alérgica a la comida de mar y al cloro Al cloro o cualquier tipo de cloro Especialmente el cloro de la piscina El que le echan en la piscina O también el cloro que usamos para limpiar Amo con locura a los bebés Es que son muy chiquitos Y me provoca cargarlos a todos A los bebés que no son míos Porque no tengo bebés todavía Pero sí me gustaría Pero bueno, equis Yo sí hablo, ¿verdad? Yo hablo demasiado En fin, amo a los bebés mucho Me parecen muy cuchis No me gustan los dulces que tengan fresa No me gustan los dulces de fresa De ningún tipo O sea, no es que no me los como Me los puedo comer Pero no los voy a disfrutar No sé Prefiero comerme la fresa natural De hecho Esto quizás les va a sorprender Pero yo A mí no me gusta la zamba O sea, jamás me van a ver comprando una zamba O queriéndome comer una zamba Porque no me gustan las zamba No me gustan las galletas wafer O wafer ¿Wafer? Wafer Kufur Coffee Es wafer Pero uno le dice wafer En Venezuela Es como que Es como el lápiz Odio el sol Pero lo odio O sea, no sé Me gusta Sí, está haciendo frío Y es un poquito calorcito Por allá Un solcito suave Pero no me gusta el sol Prefiero el invierno Que el verano Y además Prefiero la noche que el día No me gusta la claridad No sé Soy un vampiro No sé por qué De verdad Pero es que no sé No sé No me gusta No me gusta la carne A ver Puedo comerla Pero no la prefiero Si yo tengo la oportunidad De escoger qué comer Todos los días Jamás voy a escoger Carne de vaca Simplemente no me provoca No me gusta Y no la disfruto No sé Mi comida favorita Es el sushi No me gustan Las llamadas No me gusta Que me llamen Ni me gusta llamar A la gente Hay sus excepciones Obviamente Cuando Tengo que llamar A alguien Para contar Para echarle un cuento O algo que sea Que voy a disfrutar Pues chévere Pero si es algo corto Que me pueden decir Por un mensaje De texto O que pueden escribir Fácilmente O enviarme una nota de voz No veo necesario Una llamada ¿Por qué llaman? Escriban No me gusta Maquillarme demasiado De hecho Prefiero estar Sin maquillaje La mayoría del tiempo Prefiero El skin care Prefiero comprar Productos de Cuidado de la piel Que maquillaje De hecho Tengo O sea Mi set de maquillaje Es muy básico Y tengo cosas Que he tenido Desde toda la vida Y no las he cambiado Porque es como Que me interesa más Tener una piel saludable Que maquillarme Soy muy llorona Soy demasiado llorona De hecho Lloro por todo Y sobre todo Por cosas Que tengan que ver Con niños O con mi familia No soy para nada Rencorosa Me considero una persona Muy inteligente Emocionalmente Y pues Aunque soy muy sentimental Y algunas cosas Me pueden pegar Mucho No soy de esas personas Que me quedo Con el odio Con el rencor O con la rabia Sino que lo suelto Y trato de ponerme En el lugar De la otra persona Y pensar más allá De lo que ella está haciendo Me esté lastimando O no O de lo que esta persona Esté haciendo Me esté lastimando O no Así que bueno Así que bueno Mi color favorito Es el amarillo Por eso me puse Ese suete El amarillo O el color mostaza De hecho Cuando yo tenía 15 años Yo quería Que el vestido Fuera amarillo O mostaza Así como el de La Bella y la Bestia Pero no sucedió No me acuerdo Por qué no sucedió Creo que Bueno no No sucedió Me gusta Comerme Las tortas Calientes Recién saliditas Del horno O meterlas En el microondas Y que estén calientes No sé Prefiero así Me mata una torta Calientita Recién hecha En cambio Si me das un pedazo De torta así Normal Temperatura ambiente No la disfrutaría Tanto como Algo que esté así Calientito Y húmedo Eso es un chinazo ¿Yo? ¿Qué? Algo calientito Y húmedo ¿No? Mi actor favorito Es Tom Han Solamente he tenido Dos novios En toda mi vida Solamente Sí Dos Mi postre favorito Es el brownie Pero el brownie caliente Ya les dije Que me gustaban Las tortas calientes Entonces me gusta El brownie Recién hecho Calientito Húmedo Y Con una bolita De helado Ese es mi postre favorito No me gusta El dulce De lechosa No me gusta Y tengo mucha gente Que lo hace Y que me ofrece Y me regala En Venezuela Me regalaban mucho de eso Y no lo disfruto No sé No me gusta Perdón No me gusta la mayonesa Sí No me gusta Al menos que esté Con salsa de tomate O con otra salsa O dentro de la hamburguesa Pero yo Que le voy a echar mayonesa A un pan Para comérmelo así solo No 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 me gusta No Amo las aceitunas Con locura Sí Es que me encantan Yo puedo comer todos los días aceitunas Y no me canso Me encantan las aceitunas Yo no soy fan del coco No me gusta el coco Sí puedo disfrutar Algunas cosas De coco Sí Puedo disfrutar Algunas cosas de coco Pero No Es como Es como lo de la zamba Jamás voy a ir a comprar Algo de coco En el mercado Y bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Y quiero que Me coloquen en los comentarios Si ustedes coinciden conmigo Con alguna de estas cosas Si les gusta Las aceitunas Por ejemplo Que es un tema muy Controversial La mayonesa También mucha gente Me va a odiar Porque de verdad Que no me gusta la mayonesa Bueno En fin Cualquier cosita Cualquier dato Cualquier cosa Que quieran decirme Escríbanmelo en los comentarios Y yo voy a estar Obvio leyéndolos Porque son como 5 personas Nada más las que Escriben Pero Bueno Los quiero mucho Gracias a los que me apoyan Y a los que siempre Están ahí pendientes Aunque Seamos poquiticos Me da como Me anima Que Mis amigos Y gente Que no es tan cercana Estén viendo Los videos Y los disfruten Les mando un beso Y se cuidan mucho Y bueno Eso todo Pero porque estoy hablando así Eso todo ha sido Hoy el video Por Solo he tenido Ay Ya va Eso no lo debí decir ¿Qué? Bueno Y bueno Eso ha sido Ay ¿Qué me pasa? No sé Y bueno Eso No es eso No es eso ¿Cómo que es? Esto Esto ha sido todo Por el video de hoy Me da como Eso No es eso Lo que sí No es eso No es eso Lo que sí Lo que sí No es eso Coño